Porque, amigos, vamos a continuar. Es que esto es noticia sobre noticia, escándalo sobre escándalo. Dice, en el número 3 de Marlaska, el conocido Lenin, admite que contactó a Coldo, pero encubre a la persona que le dio el número. Si es que, amigos, si es que la pocilga no es una pequeña charca, no, no. La pocilga está extendida por Moncloa, por Ferraz, por los ministerios. Es increíble. El Lenin este, que fue el que estaba detrás de la detención del cantante de Rafael Amargo. De Rafael Amargo, sí, y de Nacho Cano también. De Nacho Cano, sí, sí, sí. Pero además, es que no coincide, y de Nacho Cano y de Rafael Amargo, de los dos. Por cierto, este tal Lenin, que es del mismo pueblo que Begoña Gómez. Claro. ¿Saben cómo le llamaban a la familia Begoña Gómez en el pueblo? No. Los Pelanas. Bueno, claro. Los Pelanas, le llaman a Los Pelanas. Bueno, lo que sí hay que decir que es muy importante en este caso, cómo se infiltra toda esta estructura de Mortadelo y Filemón en todas las estructuras, como son las estructuras de la policía. Yo creo que esto no es una estructura de Mortadelo y Filemón, esto es una estructura muy elaborada. Yo me refiero a Mortadelo y Filemón por Aldama y Coldo, claro, evidentemente, que es lo que estamos denunciando en este momento, porque la cantidad de delitos, la cantidad de tentáculos, la cantidad de, en este momento, de delitos que se están cometiendo, pormenorizadamente es constante. Y en tan poco tiempo. Es que ha sido en tiempo récord. Es decir, aquí vamos a robar a lo bestia y vamos a hacerlo, pero ya, en plan, con todos los mecanismos del Estado posibles, corrompiendo a todo el mundo, levantando el teléfono y llamando y amenazando a la gente y corrompiéndola y comprándola, incluso dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Estado, porque estamos hablando ahí del número 3 de Interior. Acabo de hablar del tema de la Guardia Civil, también dentro de Policía Nacional. Es decir, que ha sido en tiempo récord. Este no solamente es un caso de corrupción sin precedente en España, sino que ha sido montado en tiempo récord. Y además hay que dar un dato importante, que además en este caso tocaría a Armengol. ¿Cómo se enteran inmediatamente que Armengol necesita mascarillas y ya están ellos allí? O sea, esto quiere decir que desde las estructuras del Estado se protege esa auspicia y se ampara la conducta delictiva de esta gente.